La expresión filoterrorista o filotarra ha sido reiteradamente utilizada en el Congreso de los Diputados en los últimos tres años, tanto por Vox como por el Partido Popular. Yo creo recordar que en algún caso lo he utilizado yo y nunca me han llamado la atención. Y por cierto, después de esta intervención de Patricia Rueda, se ha vuelto a utilizar y no se ha llamado la atención a los diputados que han subido a la tribuna. Con lo cual Gómez de Celis comete un error grave de los habitantes. He llamado yo Rodríguez, ¿no, Gómez? Sí, la llevo Rodríguez y por eso he metido lo de Gómez. Es un Rodríguez, es un cuñao, es el clásico cuñao. Bueno, lo repito corregido, en vez de Gómez de Celis, de verdad que parece Gómez de Bildu. Bueno, iba a decir el mote con el que lo utiliza un compañero nuestro de radio, pero bueno, no vamos a evitarlo eso. Pero es verdad, se ha utilizado de manera reiterada. Vamos a ver, cuando se utiliza una denominación que realmente se acoge a la verdad, pues ahora que no debería haber ningún tipo de tumulto, ningún tipo de exhortación a la corrección. Ese mismo día, yo en ese momento no estaba en el hemiciclo, pero ese mismo día se llamaron farcistas a los jueces en España. Ese mismo día, ese mismo día, al día siguiente, se llamó farcista al Tribunal de Cuentas. No hubo ni un solo llamamiento por parte de la presidencia del Congreso de los Diputados para hacer una rectificación de unas declaraciones que son extremadamente graves. El fascismo, Mario, que déjame recordar, incluso por declaración del Parlamento Europeo, está considerado como lo que es, un movimiento asesino. Así es. Es decir, que si tú llamas a una persona fascista, le estás llamando asesino. Y aquí lo que se llama es filo, asesino, no asesino. Bueno, por ejemplo, cuando dicen que el Tribunal de Cuentas es franquista. El Tribunal de Cuentas existe desde hace cinco siglos. Que, por cierto, Cervantes era un ladrón y un asesino, y precisamente porque se llevaba la recaudación lo metió en la cárcel del Tribunal de Cuentas. No por otra cosa, hace cinco siglos. Es extremadamente grave lo que está ocurriendo. Pero ha venido siendo una especie de leitmotiv permanente en la actuación de Gómez de Celis a lo largo de los últimos tres años. Es más, incluso en el uso de la palabra, es evidente que Gómez de Celis siempre deja más tiempo a los partidos de izquierda que a los partidos de derecha. ¿Cuál es surrealista? Es surrealista, ¿no? Se puede hacer un cómputo para que se vea. Es más, a mí me corta inmediatamente y me sonríe y dice, y alguna vez me ha dicho, Mario, vete ya. Yo, bueno, me voy a ir, no me tengo que ir, evidentemente yo me atengo a las consecuencias de estar en tribuna e irme. Pero he visto como a compañeros de partidos de izquierda les deja hasta 30, 40 segundos sin interrumpirles lo más mínimo. Por lo tanto, esto es el clásico árbitro donde el VAR lo utiliza como le da la gana. El VAR con B, es decir, a la izquierda le da 40 segundos más y a nosotros nos corta automáticamente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque al fin y al cabo Gómez de Celis está haciendo un ejercicio, como digo, absolutamente obsceno de una función que es institucional. Está haciendo un ejercicio a favor del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y por qué el Partido Socialista Obrero Español tiene esta función absolutamente de apoyo, de auxilio y de colaboración con Bildu? Pues por muchas razones. Primero, porque se ha producido ya una decadencia moral absoluta en el Partido Socialista que no les importa en absoluto poder pactar con los que han sido herederos de ETA. Que, por cierto, todo lo que no consiguió ETA con las pistolas lo está consiguiendo ahora por la vía política a través del Congreso de los Diputados. Esto es la sucesión lógica de lo que eran los testaferros. Es decir, como con las pistolas en un momento no lo conseguí, ahora mismo lo estoy consiguiendo porque es la herencia lógica de un proceso ininterrumpido, de una secuencia de terror que ha habido en el País Vasco y en toda España. Esa es la realidad. Y dos, y acabo, porque está jugando Sánchez en la pista del País Vasco. Quiero recordar que en un momento determinado Bildu puede tener un Lenda Cariba. El País Vasco puede tenerlo. ¿Y quién lo va a apoyar? Atención, Pachi López, te estoy esperando. ¿Y quién sería su candidato estrella? Que lo sabemos todos. Otegi, evidentemente. Arnaldo Otegi, el que se calificó a sí mismo como, y además dijo que estaba orgulloso, dijo la persona más peligrosa para el Estado, dijo, y estoy orgulloso.